Decídete Decídete Si soy yo aquel Elo, elote Cuando tú termineas Ahí no tienen locos Decídete Si soy yo aquel Elo, elote Cuando tú termineas Ahí no tienen locos Mi nombre es AIS Permíteme presentarme De todas maneras Yo quiero llevarte Conmigo pa' todas partes Déjame demostrarte Que si camina a mi lado Conmigo apegao Me tienes bien loco Con ese tumbao Los ojos me brillan No te arrebatao Me tienes bien enamorado Que si camina a mi lado Conmigo apegao Me tienes bien loco Con ese tumbao Los ojos me brillan No te arrebatao Me tienes bien enamorado Quiero una herva Somos cuatro locos Ready pa' formar el alboroto Mucho alcohol, mucho plom Veo mucho toco No vacila el reggaetón No paramos el vacilón Somos de barrio Este veré En mi mundo toma Somos cuatro pa' cuatro Déjame la germa Ponerle cuatro Música La hacemos con relajo Cacharrea Cacharrea Que viva el Perú Carajo Señores En mi mundo toma Que viva el Perú Que viva el Perú No es decir de T.V. Si soy yo aquel El o el otro Cuando tú te meneas Ahí nos tienen locos No es decir de T.V. Si soy yo aquel El o el otro Cuando tú te meneas Ahí nos tienen locos Y yo me di a la fuga Le apague el celular La discoteca va a explotar Estamos a punto de llegar Que la mujer es tan preciosa La cabeza peligrosa Me lanza un mirada pretenciosa Pidiendo castigo Chica loca Y yo esperando Por los besos de una boca Ahí toda la Pego la sumo Te duco Le doy sin cautela La tela Pa' arriba Se pela Cuidado Como esa hechicera La mujer hace un anérico Esa tera Aguanta su cruce Y se luce como quiera Modélame Señorita de piel canela Y es que está bien bien Pero que bien bien buena Señorita Y el brillo Y en bocina suena Pántate a mi nena mía Pa' mi todo se cuela Tírate de un bejame Si conmigo se enreda No quédame Que yo te voy a tocar Y estoy más dispuesto Que la misma mami Girl La mente me diría Si llego En mi mente Me copio de momento Si tú quieres Que te bajo el pantalón Toma esto Que esta noche Tú y ya Dale 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 A mí Decídete Que tú me tienes Deba 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 Mami Deba 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 Ya que esta noche estoy mía, así que no se me cohiba, porque la quiero pa' hacer cosas no necesitas Y yo no siento que tanto lo piensas, se ve que eres conmigo, y yo quiero contigo Toma que lo que quiere es, que te pese la timidez y te diga el oído que me gustas Y esto también me atreveré, pero usted también coopera, siendo que ese monumento también con usted Te gusta, gusta, lo que la nena busca, un flow a la Coca-Cola y vida vuelve bruja No te hagas la difícil mami, te sigue mi ruta, y hagamos que esta noche sea de nunca olvidar Mami chula, vente pa' que haya todas tus cosas, que esta noche tú te vas conmigo, ponte la esposa Dime qué quieres hacer, que te agarre contra la pared, pa' que sientas placer, dime mujer, vamos del nerd space Esta noche te guarda pa' que tú sientas, como esta noche mami por ti se calienta Recontrolate, dale con fuerza, y que se sienta, y que se sienta Llegué yo, 24-7 sonando, y llegué yo, 24-7 grabando Con las gatitas activadas, relájate ñañita que hoy día no te salvas Me ha sido, o sea, en la cama te era una diosa, me hiciste el movimiento de voltar la quebradora What the fuck, 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 oh, shit, fue el nuestro brindario y de nuevo va a suceder Relájate, que este blunt te pone sazón, suéltate, que empiece la emoción Excítate, que empiece el masajón, recuerda mami que empezamos de... Ella está atrevida y yo atrevido, deja ese niño que es aburrido Ven con tus amigas, no me hagas lío, que sin ti la noche no tiene sentido Ella está atrevida y yo atrevido, deja ese niño que es aburrido Ven con tus amigas, no me hagas lío, que sin ti la noche no tiene sentido No me dejo las convulsiones, no te enamores Yo lo que quiero contigo pasa la noche Pa' divertirnos, no sea malvencia Que el niño tuyo está de más Son rumores, que eso fue de sus canciones No ponen en tono conmigo Si yo se me acerco y le digo Tú estás ansiosa, no lo pienses más Lo mío es otra cosa En tu me presento A mí tú quieres que yo voy a meter a violento Yo te voy a comer porque tú eres mi alimento Así soy yo, siente como me playo Yo nunca te fallo, con mi flote batallo Listo pa' el combate, no, no, no te arrebates De aquí no hay entade, llevo tu back, boy Yo estoy dispuesto en descontrol Adrenalina y ghost, si tú eres chica peligrosa Cómpale en la pita y enséñame lo que tú sabes hacer Y cómo así se goza Yo estoy dispuesto en descontrol Solo vente pa' ti, mami, vente pa' mí Si a ti te gusta el placer, conmigo aquí lo goza Yo estoy dispuesto en descontrol Solo vente pa' aquí, dale, mami, pa' mí Si a ti te gusta el placer, conmigo aquí lo goza Yo estoy dispuesto al descontrol Y a la vez seduce, y a mí me engatosa Estoy loco por quitarle la cruza Y que no ponga excusas No seas lo sin demora Que el tiempo no perdona Ella es la que finge que no pasa nada Y que no daría por estar en mi cama Y que la desvore Aquí no existe amores Sé que te gustará, no te arrepentirá Ponte en cuatro posiciones Decídete si te vas a dejar, quita la ropa Llegaron los que a ti te vuelven loca Así baby flow, otra nota Voy a besarte en la boca Así que no lo pibes ma' Y vente pa' acá Quita tu coco Empieza a bailar Escucha la música Deja de llevar Entonces esta no da música Así que no lo pibes ma' Y vente pa' acá Quita tu coco Empieza a bailar Estoy loquito por ti nena Así baby flow, así baby flow Joder Voy a deciderte mujer Si soy yo aquel, elo, elote Cuando tú te meneas ahí nos tienen locos Voy a deciderte mujer Si soy yo aquel, elo, elote Cuando tú te meneas ahí nos tienen locos K diré el loco Un tiene locos Un… Un…. In aNa… erhalten Un… unexpected… Un… … …